Es momento de las buenas noticias. La Editorial de la Tipografía Nacional tiene a disposición de los amantes de la lectura obras de Enrique Gómez Carrillo, José Milla y Vidaurre, María Cruz, Francisco Méndez, Fray Bartolomé de las Casas y obras recientes. El recinto trabaja todos los días para mantener vigente las mismas. Usted encontrará venta de libros, colección de documentos, crónicas, entre otros. Asimismo, cuenta con dos nuevos libros de cocina guatemalteca y centroamericana con precios accesibles. Obtenga un ejemplar y mantenga actualizado su pensamiento y lenguaje. Si desea más información, llame al 1590 o acérquese a las oficinas ubicadas en la 18 calle 672 Zona 1, Edificio de la Tipografía Nacional. Suscríbase a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.